Los productores de frijol de Buenos Aires de Punta Arenas se preparan para la cosecha inverniz, donde han tenido que unirse para salir adelante. Según el Consejo Nacional de Producción, hay un promedio de 550 hectáreas sembradas de este grano, donde un 60% son frijoles negros y un 40% rojos. La carencia de mano de obra es un tema que les preocupa, sin embargo están buscando opciones para salir adelante. Nosotros pedimos que los paguen al frijol del contado, ojalá, aquí siempre los llevan todos los años a pago, nos pagan la mitad, ya casi cuando estamos recogiendo la otra agricultura ya los pagan al resto. Este año ha sido muy difícil para todos los agricultores en general, porque hemos estado con este problema de la pandemia, se nos ha dificultado muchísimo la mano de obra extranjera, hablemos de nicaragüenses que siempre han venido acá a la zona, pero nosotros acá los agricultores lo que hemos hecho es unirnos, ayudarnos y sacar adelante la cosecha de frijol de este año, porque es muy importante para nosotros, por la parte económica y para el país en general, porque estamos viendo en que se está apuntando a que el país tiene que poner los ojos en el agricultor, en las zonas agrícolas para la seguridad alimentaria del país. Los productores también piden que se les adecude la forma de pago en sus cosechas, ya que actualmente se les da en tractos.